Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y te quiero dar la bienvenida a este curso gratuito de fotografía callejera. En este vídeo te quiero hablar de las secuencias fotográficas. Como habrás visto, en el curso que estoy impartiendo en mi página web hay un módulo en el cual te enseño a cómo poder hacer tu propio proyecto dentro de la fotografía callejera. Ahí hablamos de cómo combinar imágenes mediante rípticos, mediante trípticos, de cómo conseguir tu propia serie fotográfica, de cómo hacer tu propio proyecto y también hablamos de cómo conseguir secuencias fotográficas, que es lo que te voy a explicar en este vídeo. Cuando me refiero a secuencia fotográfica, no me refiero a disparar en ráfaga sosteniendo la cámara con un trípode, tomando 15 fotografías a un skater que pasa por tu lado y poniendo esas 15 fotografías en una sola imagen, ayudándote de tu programa de edición, como puede ser Photoshop. Eso sí, puedes hacer 15 o 20 fotografías a un skater en tu barrio, ciudad o en el polideportivo de tu pueblo y luego combinarlas para que el espectador vea lo que quieres comunicar con esa secuencia. El conseguir una secuencia fotográfica es el haberte dado cuenta de lo que va a pasar después de haber fotografiado una escena y el haberte dado cuenta o el esperar a ver si pasa algo después de fotografiar una escena te va a hacer muchísimo más creativo y te va a hacer muchísimo más paciente para ver si puedes encontrar imágenes que hagan que el espectador se quede mirando un rato en el storytelling o lo que tú quieras contar con esa secuencia fotográfica. ¿Pero cómo y dónde localizar escenas que nos den lugar a una secuencia fotográfica? A mí, por ejemplo, me vienen las ideas de cómo conseguir una secuencia fotográfica cuando me encuentro en un sitio acotado, un sitio en el cual las personas que hay ahí tienen movimiento, pero que tampoco tienen un movimiento muy largo. Es decir, un sitio donde las personas tengan movimiento, pero que no salgan de ese sitio. Un parque infantil, un parque de skaters, es que te voy a hablar de skaters. Las gradas de una cancha de fútbol, las gradas de una cancha de baloncesto. Miguel, los ejemplos que pones. ¿Cuántos se parecen entre ellos? La playa, que ya sabemos, porque te lo he repetido 80 millones de veces, que la playa es uno de los mejores sitios para poder fotografiar. Y ahora estamos en el mes de agosto. Total, un sitio pequeño en el cual haya movimiento. Tenemos que localizar al sujeto principal, ese que esté haciendo un tipo de movimiento raro, o que no pare de dar vueltas entre sí, o que está mirando para arriba, para abajo, que llama a una persona, alguien que se está moviendo en ese sitio acotado. La cancha de fútbol, la cancha de baloncesto, la cancha de tenis. Y a su alrededor podemos encontrar sujetos u objetos con otro tipo de movimiento. Creo que no me he explicado bien, así que lo voy a resumir y te lo voy a contar mediante imágenes, que es como creo que se me da mejor, un sitio pequeño en el cual haya movimiento. Y el primer ejemplo que te voy a poner es, como te he dicho antes, que voy a hablar de skaters. En esta primera fotografía vemos que hay un chaval desarrollando su equilibrio gracias a este monopatín. Ese es el sujeto principal, un chaval en un sitio acotado en movimiento. Y a su espalda vemos a un señor trajeado que parece que le llama la atención, o bien el equilibrio del chaval, o bien lo que hace con una tabla con cuatro ruedas. Ese es el momento de poder conseguir una muy buena secuencia fotográfica. ¿Por qué? Porque este chico va a estar dando vueltas con el monopatín y puede pasar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que atropelle al señor de traje. Una foto muy graciosa, por cierto. Que se meta un ostión contra el suelo. Otra foto muy graciosa. Que se meta un guantazo contra el suelo y que monopatín le den la cabeza al señor trajeado. Otra foto muy graciosa. Que pase cualquiera de estas cosas y que encima el señor trajeado le meta un ostión. Pues es ahí donde tenemos que estar pendientes de fotografiar estas primeras imágenes porque nos hemos dado cuenta o porque creemos que algo puede pasar a continuación. En la segunda fotografía, que me estás esperando a ver qué fotografía te voy a poner. A ver si le ha pegado un puñetazo el del traje al de la gorra. Aquí vemos en la segunda fotografía como el señor ya presta muchísima más atención a la filigrana que hace el chaval con su tabla de cuatro ruedas. En esta tercera fotografía vemos como pierde el control el chaval de su patinete rozando el ostiazo contra el suelo. Y el señor de traje como que estira las comisuras como diciendo... Esto lo sabía yo ya. Y en la cuarta fotografía, y siento que no haya habido agresividad, vemos como el señor trajeado y el chico de la gorra y su patinete se saludan. Pues estas tres, cuatro o cinco fotografías te hacen una secuencia fotográfica que muchas veces es muchísimo más potente que una simple fotografía. Suscríbete al canal. El único canal de fotografía callejera. ¿Qué te dice? Lo que los demás no te quieren decir. Quizás que no lo saben. El único canal de fotografía sin tecnicismos. Baja la exposición dos puntos. Eso no te lo voy a contar en este canal. Aquí te voy a enseñar a cómo observar de manera distinta. A cómo ser selectivo, a cómo ser creativo y a cómo ser un poquito provocativo con tus imágenes. Suscríbete al canal. Que es que encima es gratuito. Pero si lo que quieres es un curso muchísimo más completo, que sepas que tengo uno en mi página www.miguelitor.net En el cual, mediante vídeos cortos, amenos y explicativos, mediante PDFs, ejercicios, retos y un seguimiento personalizado, te enseña a observar y a darte cuenta de cómo se tiene que andar por la calle con una cámara fotográfica. Pero bueno, de momento, suscríbete al canal. La siguiente secuencia fotográfica que te voy a mostrar la he llamado Poco sentido del oleaje. Recordarás, porque te lo he dicho 255.000 millones de veces, que a mí uno de los sitios que más me gusta para ir a fotografiar es la playa. Y aquí, en Hong Kong, hay una playa donde antes, cuando no existían las guerras entre chinas y hongkones, venían muchísimo turista chino a visitar. Cada 15 minutos venían unos cuantos autobuses, venían turistas chinos, que la gran mayoría no habían visto la playa. Y ni mucho menos pisado, olido, mojado, bañado. Dos veces por semana iba a fotografiar a estos turistas chinos para encontrar mis fotografías y, como no, mis secuencias fotográficas, como en esta que te voy a mostrar, que, como te he dicho hace un rato, la he llamado Poco sentido del oleaje. En esta primera fotografía, vemos cómo el chaval está pendiente más del fotógrafo que de la ola que se le acerca, que seguramente, de haber sabido que el agua se le acerca a una velocidad muchísimo más veloz de la que él pensaba, no me hubiera mirado a mí. Y como yo ya sé que algo puede pasar, me quedo ahí y fotografío. Le hice esta primera fotografía imaginando qué es lo que puede pasar después. ¿Qué es lo que puede pasar después? Que venga una foca y que le meta con la cola en la cabeza. Ojo, con la cola de la foca. Puede pasar. Y ojo, sería una imagen muy divertida. Que venga el protagonista de la película Tiburón, y no me refiero al Barbas, sino al animal, y que le dé un buen susto. Bueno, es otra fotografía que hubiera podido venir bien para mi secuencia. Aunque, ojo, no la hubiera deseado. Puede haber pasado también que el chaval, según se acerca a la ola, se tirase de cabeza. Otra fotografía que podía haber pasado y que, ojo, hubiera sido graciosa también. Así que yo me espero. Y vemos que en esta segunda fotografía, equilicua, la ola se acerca. El chaval palpa y siente el frescor del agua por primera vez en sus tantos años. Y en la tercera fotografía es cuando vemos el poco sentido del oleaje, porque acaba empapadísimo de tobillos para abajo. Tengo muchísimas más secuencias que mostrarte. Puedes chequearlas en mi página web www.miguelitor.net barra secuencias secuencias en inglés. En el cual, nombro mi trabajo haciendo un juego de palabras en inglés con el verbo con que es hacer creer a alguien algo que es falso y con la palabra secuencias secuencias. Y tú, con el título que quieras poner a tu fotografía o dando vueltas o poniendo la segunda toma en primer lugar, la primera en quinta lugar, vas a hacer que el espectador crea algo que es falso. Es un muy buen ejercicio esto de las secuencias. Muchas veces la combinación de imágenes es muchísimo más potente que una imagen única y es un ejercicio que te va a hacer muchísimo más creativo y que el espectador entienda lo que quieras comunicar con esta combinación de imágenes. En este caso, con esta secuencia. No olvides suscribirte al canal, no olvides tampoco echar un vistazo aunque sea al curso que te estoy ofreciendo en mi página miguelitor.net porque vale lo mismo que un libro y ¿sabes qué? Que el libro encima te lo regalo. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!